Francisco Alberto Ventura solicita sea desmentida la información dada por un vecino suyo, a quien identifica como Papo. Dice, no es cierto que se haya robado un teléfono celular. Asegura en la fecha que se extravió el móvil. Estaba trabajando. Sí señor, yo me acusan de robar un teléfono. Yo quiero que me quiten ese cargo de arriba, porque yo no me he robado ningún teléfono. Ese cargo de que yo no me he robado ese teléfono, porque fue a las 7 de la mañana a mi casa, que yo me había robado ese teléfono. Entonces, a él le dicen que yo, que yo diga que había entrado a su casa, que me he robado un teléfono, que tienen una foto grabada conmigo. Diga, como que yo me había robado ese teléfono. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.